¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en el cual iniciaremos con aperturas abiertas. En ajedrez se denomina apertura a la fase inicial del juego, en la que se procede a desarrollar las piezas desde sus posiciones iniciales. Apertura abierta. En ajedrez, una apertura abierta es aquella que empieza moviendo el peón de rey dos casillas y el negro replicando con el mismo movimiento. En notación algebraica, e4, e5. Gambito. Un gambito es una apertura de ajedrez en la cual se sacrifica un peón o pieza para conseguir compensación con algún tipo de ventaja en el desarrollo. Gambito de rey aceptado. Existen muchas líneas para jugar el gambito de rey aceptándolo, pero dos son las líneas principales, el gambito de caballo y el gambito de alfil. Gambito de rey declinado. Existen muchas formas de luchar contra el gambito de rey rehusando del ofrecimiento. En este video se muestra la línea contra gambito Falkbeard. Los espero en un próximo video. Recuerden suscribirse y compartir con sus amigos. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérnosla saber. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.